Por petición del GIEI, por orden del presidente de Abril, pues logramos poder tener acceso a parte de esa información. Sin embargo, y esto lo hemos dicho en varias ocasiones y lo reiteramos de una forma muy fehaciente hoy, el acceso a la información ha sido parcial y sobre otra parte de ella se sigue ocultando la información. Las respuestas de las que luego va a hablar Ángela muestran cómo se sigue mintiendo sobre la ausencia de información en Sedena, sobre lo que pasó o sobre documentos que tuvieron sobre el posible destino de los normalistas y qué se hizo con eso. No hay un cumplimiento de las órdenes ni consecuencias conducidas por esa falta de cumplimiento. Nosotros los que quedamos, vinimos a este país con el compromiso de que íbamos a tener acceso a toda la información disponible y es lo que hemos pedido hasta ahora. Para el GIEI se hace imposible continuar su trabajo y por esta razón, en esta ocasión, consideramos que si las cosas no cambian como no han cambiado, damos por terminado nuestro trabajo. El riesgo que hemos enfrentado es que la mentira se institucionalice como respuesta. Y lo que hemos tenido es que no hemos tenido acceso a esa información. Entonces, para nosotros no hay condiciones para seguir. No tenemos la información. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué vamos a trabajar? ¿Con qué cosas vamos a seguir empujando hacia la verdad? Esa información se necesita. No solamente la necesitamos nosotros, la necesitan los responsables, los representantes, los padres, las madres, y la necesita el país para poder esclarecer un caso. No solamente un caso para un grupo determinado, es un caso que toca aspectos estructurales del funcionamiento de las instituciones y aspectos estructurales de la impunidad en el país. Este caso, este caso para nosotros, siempre muestra, no solamente ha mostrado un modus operandi de una buena parte del aparato del Estado en estos casos, también es una palanca para el cambio. No se está cumpliendo la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque él nos dijo en su momento que si nosotros, como madres y padres, queremos los expertos que haga la investigación, pues van a venir, ya que ellos están colaborando con sus informes, pero hay obstáculos. Entonces, como madres nos sentimos muy tristes en este momento, en estos días que vamos a pasar, de no alcanzar la verdad. Entonces, pues el gobierno siempre pensamos, verdad, de que le tendría que ceder los espacios de donde hubiese información relacionada sobre el caso Ayotzinapa, ¿no?, para así ellos poder nutrir a la Fiscalía Especial que lleva a la investigación, de poder abrir esas líneas de investigación que llevasen a saber la verdad de dónde están nuestros jóvenes. Entonces, que venimos de la reunión con gobierno y la postura es la misma, la postura es no porque hayamos topado con esto, con las líneas de investigación hacia las dependencias de justicia, se le quiera dar la vuelta y irnos por otro lado. No, se tiene que seguir estrictamente a como tienen que entregar esa información pedida por el GIEI. Y decirles que, decirles desde acá al señor presidente que no nos falle, porque nos está fallando. Gracias a ellos hemos tenido más apertura a las investigaciones, hemos sabido más cosas de lo que han ocultado ellos. Gracias a ellos estamos en donde estamos para seguir investigando, para seguir empujando. Y yo tengo la esperanza de que ellos van a volver, porque yo siento que tiene que ser así para poder llegar a la verdad. Necesitamos de ellos, porque sin ellos sentimos que no es tan valorable. Pues todas las cosas que hacen aquí las instituciones, no creemos. Presidente, ayer el acto comisionado de Naciones Unidas y un centenar de organizaciones de derechos humanos se sumaron al señalamiento de que las Fuerzas Armadas fueron las que detuvieron las investigaciones del GIEI. Aprovechando que están aquí los secretarios, quisiera preguntarles cuál es su postura frente a estas acusaciones que se les hacen. Pues es la que he sostenido. Quisiera conocer la opinión de los secretarios. Yo la voy a dar, soy el comandante supremo de la Fuerza Armada, aparte de presidente de México. Pero por eso quiero tomar la palabra yo, por eso quiero contestar yo, porque no es cierto. Porque es una campaña en contra del Ejército de México, sin fundamento, en general, no tienen razón. Es una campaña para socavar, para debilitar a las Fuerzas Armadas. Si fuese cierto lo que ellos sostienen, no estarían dos generales en la cárcel por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Gracias. 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 Gracias.